¿Todo de nuevo? Hola, mi nombre es Mae Marcelo Elías, me dedico al arte, hago murales, pinto cuadros al óleo. Me entusiasma mucho esta actividad. Uno llega a esta edad así, a los 45 años, y empieza a hacer lo que realmente le gusta, y es bastante hermosa esta sensación. Hace un año he llegado acá a la sala Ross a traer mi arte, y bueno, empezamos a pintar todos estos murales que están viendo atrás, he traído mis cuadros que están en exposición permanente, y lo que me trae hoy es hacer la escenografía para el programa que sale en Canal 8, Enganchate, que es de producción acá de la sala Ross. Voy a ir contando la experiencia de lo que es pintar la escenografía, son tres paneles, en madera, en chapadur, donde han sido reciclados, y nosotros le hicimos una base de blanco en látex, y vamos a empezar a pintar la escenografía con acrílicos. ¿Cuánto te dedica a estos años? Bueno, el arte empezó hace mucho tiempo en mi vida, allá por el año 89, empecé siendo productor de eventos, me dediqué muchísimos años a la publicidad, eso me llevó a tener una visión muy grande para lo que estoy haciendo ahora, porque he pasado por el diseño gráfico, como 20 años, fotografía, audio, video, y hace unos años empecé a pintar, digamos que era lo único que me faltaba en esta rama para satisfacer mis necesidades emocionales. Y bueno, el arte es un mundo increíble. En el caso mío, yo hago surrealismo, ¿no? Empecé con el Art Deco, de ese estilo. El Art Deco viene a ser el arte bisagra, que se produce en 1910, cuando se deja de lado a los antiguos pintores, a los grandes maestros del impresionismo. El Art Deco empieza, es el arte bisagra, donde es el surgimiento del surrealismo, el dadaísmo, el cubismo. Yo me colomblé en esa línea, y bueno, es pintar los sueños. Uno duerme, cuando cierra los ojos, tiene muchísimas imágenes, que uno después las lleva al lienzo, ¿no? Y me parece fabuloso. Es un camino largo, porque uno día a día va creciendo, va mejorando su técnica, para transformándolo en artista. Hay dos tipos de personas que están en el arte, ¿no? Para mí, uno es ser un pintor, y el otro es ser artista. Son dos cosas totalmente distintas. El pintor requiere mucho estudio, formación, capacitación. El artista tiene otra libertad, digamos. Uno, ¿cómo te puedo decir? El artista, para ser artista, tenés que buscar tu estilo, tenés que tener personalidad, ideología, transmitir un mensaje. De eso se trata ser un artista, en la búsqueda permanente del estilo. Y no traicionarse a su estilo. El artista, cuando nace, tiene que hacerse la pregunta, ¿a dónde voy? ¿Qué es lo que voy a pintar? Entonces yo digo, yo me encolumbro en esto y muero en esta línea. Entonces pintamos siempre eso. En mi caso, es surrealismo, y tratando de lograr mi estilo y con mi propia técnica, que va creciendo día a día con los trabajos que hago. Bueno, hoy vamos a filmar todo lo que es el proceso del armado de una escenografía para un programa de televisión enganchate, que es producido por la Sara Ross. Bueno, en este caso, tengo que hacer, son dibujos bastante informales sobre niños, y algo para un público que va de 5 a 12 años, ¿no? Punto. No. Gracias.